Evangelio de hoy, viernes primero de julio de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Amos, capítulo 8, versículos del 4 al 6 y del 9 al 12. Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mismo por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse al sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía, vestirá de saco toda cintura, que dará calva toda cabeza. Y habrá un llanto como por el Hijo único, y será el final como día amargo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur. Vagarán buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero. Desee tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro ansiando tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por ver el video.